Bueno, mi nombre es Emilia Espada, soy de la provincia de Jujuy. Hace dos días, mi papá, de 78 años, se fue al banco a retirar un préstamo que se había sacado por medio del ANSES. Y en la puerta del banco, antes de subirse al auto, lo intercepta un hombre con esta bolsita y le pregunta si él había perdido plata o si sabía de alguien que había perdido esta plata porque había una señora que estaba buscando plata, como un episodio bastante confuso. Le da este paquetito a mi papá y mi papá la plata que tenía del préstamo, agarró, la dejó en el auto, pero la agarraron justo en la puerta del auto junto a su celular y el hombre le seguía hablando. Y mi papá desconfió un poco, pero lo lograron entretener obviamente por una persona mayor. Cuando mi papá se sube al auto, con esto, porque el hombre le dijo espéreme que ya vengo, voy a buscar, voy a ver si encuentro la señora, para que cuando mi papá se sube al auto con este paquetito, se da con que la plata que había dejado en el auto ya no estaba. O sea que mientras este hombre lo entretenía, otras personas, o sea, evidentemente actuaron en conjunto, se metieron al auto o le abrieron la puerta y le sacaron 20 mil pesos y el teléfono. Mi papá no hizo la denuncia todavía porque obviamente me lo contó recién ayer, avergonzado, porque yo lo entiendo, encontré esto en mi casa porque esto tampoco me lo hizo ver. Y digo, el laburo que se toma la gente esta de mierda, que se c*** en la gente, la gente mayor, de ponerse a hacer este trabajo, de que esto aparente ser plata, de doblar diario, de juntarlo, de hacerse una carterita cerrada, porque obviamente mi papá después la abrió. Avisen a sus papás, a la gente mayor, que tengan cuidado, que no se dejen charlar, que no se dejen nada. La gente está muy viva últimamente, obviamente en un rato me voy a hacer la denuncia de la policía, seguramente en el lugar donde le hicieron esto había cámaras de seguridad, seguramente puedo encontrar el teléfono. Son 20 mil pesos, quizás no es tanta plata para algunas personas, pero esta gente de m*** se sigue aprovechando de la gente mayor. Yo la verdad no puedo creer, no puedo creer que se tome este laburo. Mira, gente de m*** doblando diarios para confundir a la gente mayor.